Mario Ramírez Treviño, ex líder del cártel del Golfo, comparecerá el 1 de mayo ante un juez de la Corte del Distrito de Colombia para responder por los 10 cargos relacionados con narcotráfico, que le imputa el gobierno de Estados Unidos, el juez Trevor N. Faden fijó para el 1 de mayo la audiencia para estudiar el caso de Ramírez Treviño. Ramírez Treviño, el X-20 o el Pelón, compareció ante el juez vestido con un traje anaranjado de presidiario y se mantuvo durante la audiencia al lado de su abogado y con gesto serio, aunque sonrió durante un momento al reconocer en la audiencia a dos mujeres. Durante la audiencia, que duró unos minutos, la defensa y la parte acusadora coincidieron en que tienen frente a ellos un caso complejo, algo que también reconoció el magistrado al decir que existe una cantidad de pruebas significativas que deben ser evaluadas antes de fijar una fecha para el juicio. Ramírez Treviño fue extraditado desde México a Estados Unidos el 19 de diciembre pasado junto a Víctor Manuel Félix, consuegro del ex líder del cárcel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Ramírez Treviño, de 55 años, fue detenido en agosto de 2013 tras liderar durante 11 meses el cártel del Golfo. El gobierno estadounidense llevaba 10 años pidiendo a México la extradición de Ramírez Treviño, a quien acusa, entre otros crímenes, de estar detrás de dos cargamentos de 12.4 toneladas de cocaína que en octubre y noviembre de 2007 interceptaron México y Panamá, respectivamente. Más información en el blog del narco punto com.